¿Qué onda, bendita contrapuntera? Ya estoy de regreso con más chisme de la nación. Y es que nuestro Little Cotton Head informó esta mañana que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, ya está trabajando para fabricar la vacuna contra la COVID-19. ¡Así es! México podrá tener su propia vacuna. ¡Yay! Volvieron un yay. Amlito Bebé mencionó que la posibilidad de tener la vacuna mexicana la informará la directora del CONACYT, María Elena Álvarez y el subsecretario López-Gatell. Además, nos adelantó que ya hasta tiene planeado y apartado el nombre que llevará dicha vacuna, pues como será creada en México y aquí somos bien nacionalistas, se llamará PATRIA. Muy bonito, países del primer mundo, pero ya no los necesitamos, porque nosotros tenemos nuestra patria. Así suena, más o menos. Y bueno, bandita, eso fue todo por el día de hoy. Los invito a seguirme en mis redes contrapunteras como Maya Andrade News, en Instagram y en Facebook. No olviden compartir esta información y darnos mucho amor para Contrapunto News. Yo soy Maya Andrade, los amo, bye.